Elámbito.com De esta manera iniciamos la rueda de prensa de presentación oficial del nuevo jugador de Júlio de Barranquilla Emanuel Colivera Inicia la ronda de preguntas José Ullera de Will Sports Emanuel, ¿cómo estás? Bienvenido Usted ya conoce el fútbol colombiano mucho tiempo en Nacional el paso exitoso ¿Qué lo motivó a venir a Júlio de Barranquilla y prácticamente salir rápido del fútbol de su país donde apenas tenía 6 meses de haber vuelto? ¿Cómo estás? Me ha motivado el club el plantel que hoy está creo que hay un gran plantel un gran cuerpo técnico creo que la gente también me ha demostrado mucho cariño y eso fue las ganas que uno tenía de venir y de concebir muchas cosas importantes Bueno, gracias Y esta pregunta Ricardo Pérez Perfecto Emanuel, por la bienvenida estamos en vivo para el sistema cardenal viene desde la banda L en la ciudad de Barranquilla El interrogante tiene que ver con conocer un poquito más sabemos que ya tiene conocimiento del fútbol colombiano que estuvo ya en el fútbol colombiano pero hablamos de sus características pero no es un hombre alto para la posición pero si es un jugador que tiene la experiencia tiene el recorrido ¿Qué condiciones viene usted para aportar en esta situación de una defensa que tiene la falencia y que quiere mejorar el técnico Bernardo? ¿Cómo estás? Bueno, como usted dice por ahí no soy muy alto pero voy muy bien de arriba creo que soy un jugador muy aguerrido con muchas ganas de que nunca se va a negar una gota de sudor trato de darle la tranquilidad al equipo y a mis compañeros para que todo salga bien Perfecto Muy amable Siguiente pregunta de Richard Martínez delambito.com Emanuel Buenas tardes Buenas tardes Quiero preguntarle ¿Tiene conocimiento del trabajo de Víctor Moreno? ¿Usted vio en algún momento algo del trabajo de sus compañeros Iván Escarpeta Alfonso Simarra los conoció de cuando estaba en Atlético Nacional cuando ellos estaban en otros equipos o cuando Simarra estaba aquí y sobre todo el trabajo que viene a realizar porque no nos digamos mentiras usted viene a ser titular al lado de Moreno por lo menos eso es lo que se puede pensar ¿Qué opinión tiene de todo esto? Sobre todo desde el momento de aceptar venir a Barrequil y de Barrequil Sí me han hablado muy bien de esos jugadores que tienen un temperamento muy grande no tuve la oportunidad de verlos mucho no recuerdo vengo a trabajar a estar a disposición del técnico no sé si voy a ser titular todavía no lo sé yo vengo a trabajar con la humildad y ganarme ese lugar día a día y demostrarlo si me toca el día de los partidos ¿no? y si has tenido quizás la posibilidad de ver lo que fue Junior en el semestre anterior en donde uno de los puntos más débiles de equipo como tal es la zona defensiva gracias ¿cómo estás? me motivó cuando me han dicho que el interesado era Junior ya el nombre me interesó mucho creo que hay un gran plantel como se lo dije a tu compañero eso me motivó mucho sé que no le ha ido bien estuve pendiente del fútbol colombiano porque bueno he pasado por acá me gusta mucho el fútbol colombiano se ha puesto muy competitivo y nada vengo con esa ilusión de lograr cosas importantes con el equipo y darle lo mejor a esta institución siguiente pregunta Juan Carlos Rocha de Portillo un saludo cordial ¿cómo estás? Emanuel ¿das expectativas? llegar a este club juntar con Fernando Pintero ahora recientemente llega en el arco y el tipo de vinculación que tienes con el túnel ¿por cuánto tiempo llegas? ¿por qué condiciones? Gracias Sí, las expectativas son grandes vengo a a ser campeón esa es mi mentalidad en todos lados quiero lograr cosas importantes en este club y quedar en la historia muy feliz de estar acá y nada estoy muy comprometido con con este equipo con esta camiseta y esta institución voy a darlo más día a día y a disfrutarlo también ¿por cuánto tiempo llegas? perdón por un año y medio vamos a estar acá por un año y medio a darlo a darlo todo libre soy un jugador libre siguiente pregunta Eduardo Ferreira de Queen Sports para todos buenas tardes Manuel acá en algún momento le preguntamos a un a un que llegaba también de defensores continentes sobre si hay una solución para un problema que tiene el equipo es el trabajo defensivo hace mucho tiempo no ha estabilizado una grupo de defensores que sea consistente y que le dé garantías en el trabajo de la saga que es la parte previa a la zona de gol en ese aspecto que es alto podemos esperar que usted pueda asumir el prótulo de solución para esas dificultades que tiene con la experiencia el recorrido y lo que usted lógicamente podrá aprender a partir de hoy cuando ya ha firmado su contrato y una pregunta que pensé que iba a hacer cuando la aprovechó pero bueno si me preguntó acá en la red en YouTube es porque le dicen el turno libre bueno vengo a darle esa tranquilidad esa experiencia al equipo y a mis compañeros trato de siempre hablar de ser muy compañeros con todos los defensas trato de que tengamos una linda relación para que dentro de la cancha podamos entendernos muy bien de la mejor manera y nada me dicen turro por tema de vestimenta de como uno no sé baila en el barrio cosas de de barrio de esquina nada más creo que el apoyo fue por eso pero la intervención fue de una solución para la dificultad defensiva de equipo a eso vine a eso vine creo que estoy muy comprometido yo lo dije y me voy a matar por esta camiseta me voy a matar y voy a dar siempre el máximo para la afición tu concepto que le entregues que tipo de defensor eres tanto a nivel defensivo como en el juego de ellos cuando vas al ataque y que te ha dicho el profesor Hernán Darío Florillo Gómez has tenido oportunidad de conversar con él buenas tardes buenas tardes soy un jugador aguerrido me gusta salir jugando trato de darle la seguridad a mis compañeros y todavía no tuve la oportunidad de tener una charla con el profe por tema de exámenes y bueno terminar de de firmar lo contractual siguiente pregunta Sergio Vargas de Arlefa hola hermano ¿qué tal? buenas tardes bueno preguntaste por esos primeros días que estabas acá de la ciudad de Barranquilla como está tomado el tema de adaptarte a la ciudad al clima estamos en una temporada un poco fuerte en cuanto a lo calurosa que está y también hay un día ¿cómo ha sido tu primer viaje a la ciudad? y ahorita le preguntaba yo a Meller sobre si se imaginaba Junior antes de venir a la ciudad ¿cómo te imaginabas tu equipo? más allá de que ya lo habías enfrentado pero ya tú estabas acá ya tuviste la oportunidad por lo menos de tener ese contacto con tus compañeros ¿cómo te encontraste se me preguntó precisamente si era lo que te imaginabas en un principio? la verdad la temperatura está bravo está bravo lo he sufrido cuando me ha tocado jugar acá pero siento que me voy a acostumbrar rápido me ha tocado estar en Colón de Santa Fe que la verdad que ahí hace también mucho calor hay mucha humedad y he respondido muy bien ojalá pueda adaptarme lo más rápido posible y lo otro la verdad que vi un plantel que me imaginaba de grandes personas de seres humanos hoy veo un plantel comprometido y la verdad soñé estar acá porque le he dicho a Vladimir que que bueno que que hable un poquito ahí por mí para ver si necesitaban un central gracias a Dios se dio esa oportunidad ese reto que deseaba de estar acá y bueno y lograr cosas importantes cierra la ronda de preguntas querida Zara de Martín acá hola Emanuel bienvenido a la ciudad de Barranquilla y quiero preguntarte acerca de tu liderazgo en Atlético Nacional pudimos conocer que eras un líder en la zona de Zagueros y eso es algo que le ha hecho falta al equipo Tiglón en la zona de la Zara central un líder ¿vienes con esa mentalidad para sobrir en el equipo Tiglón? sí claro creo que con más hambre de lo que estaba el Nacional como les dije es un reto muy importante para mí quiero venir a hacer bien las cosas y dar lo mejor y conseguir los títulos que nos propongamos en la cabeza